¿Qué tal amigos de yunfluyo.com? Las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión y de asociación y como otros tantos derechos, estos están plenamente reconocidos tanto en las constituciones como en los tratados internacionales de la mayoría de los países. Muchas veces las personas conformadas en grupos optan por las protestas como una forma de hacerse escuchar, ya que consideran que tienen limitadas las posibilidades para que las autoridades puedan hacer caso de sus demandas. Es entonces que se manifiestan en las calles con el fin de que los medios de comunicación logren hacer eco de sus demandas. Hasta aquí todo está bien, por la libertad de expresión todos podemos salir a las calles, pero sin duda alguna debe existir un límite que no debe ser confundido con la censura. Cuando las manifestaciones pasan de ser pacíficas a violentas, con mayores insultos que propuestas y más circo que diálogo, uno puede estar seguro que esa es una lucha perdida. Claro ejemplo de esto es la reciente agresión que sufrió el arzobispo de Bélgica durante una conferencia, en la que cuatro activistas de Femen arremetieron contra él y le arrojaron agua. Pero este obispo no es el único que ha recibido ataques. Hace un año ya integrantes de este grupo en Francia también arremetieron contra un contingente en el que había niños usando extintores con gas. Curiosamente, en aquella ocasión no se considera el ataque a la libertad religiosa y a la integridad física de los manifestantes. Este grupo, Femen, nació en Ucrania y está conformado por mujeres que establecen dentro de sus postulados la democracia, el ateísmo y la sexualidad. Y la forma de defenderlos es a través de mostrar sus senos en diferentes manifestaciones con diversas leyendas pitadas en ellos. Esto se ha convertido ya en el símbolo de estas feministas, que a pesar de no ser muchas, logran su cometido, pues logran llamar la atención visual de los medios de comunicación. Y que han anunciado también ya que se está organizando un grupo mexicano que estará listo muy pronto. Tristemente, esta es una muestra más de grupos mediáticos que lo único que logran es el desprestigio, utilizando extravagantes formas de manifestación que pasan de ser causas ingenuas a ser agresivas, y ni hablar de que de esta forma puedan conseguir sus objetivos. Como moraleja, cabe reflexionar entonces los límites de las demandas y sobre todo la manera de ejecutarlas. Podríamos iniciar, por ejemplo, también reflexionando con una frase muy sencilla, que el fin no justifica los medios. Para yunfluyo.com, Ana Ramírez.